Hola, muy buenas tardes, se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta la tercera audiencia pública de conocimiento de los avances de la reconstrucción del municipio de Gramalote. Aquí se dieron a conocer cuáles han sido precisamente esos problemas, esas dificultades que se han presentado y cuál es el desarrollo que hasta el momento lleva la reconstrucción de este municipio. Entonces en este momento tenemos varios frentes de obra y adicionalmente el Fondo de Adaptación durante este segundo semestre del año 2015 va a estar contratando un primer paquete de 600 viviendas que se van a empezar a construir este año y adicionalmente vamos a estar contratando también la IPS y la institución educativa. Todo esto son recursos del Fondo de Adaptación que quedarían comprometidos este año. Por su parte el gobernador de Norte de Santander se mostró muy satisfecho con el compromiso que ha tenido el gobierno nacional para la reconstrucción del municipio, pero sin embargo hay temas que se quisieran de manejo interno. La situación de la mano de obra no calificada que siempre se quiso que fuera garantizada para los habitantes del municipio de Gramalote, sin embargo se han presentado algunos inconvenientes con los ingenieros que están a cargo de este tema. Bueno, nosotros lo que corresponde al departamento, yo lo indiqué, de cerca de 103 empleados que se han utilizado para el plan de tratamiento de acueductos y alcantarillado, cerca de 73 corresponden a la gente de Gramalote. Esa misma observación se la hice yo conocer a los amigos del Fondo de Adaptación porque es la inquietud de la comunidad donde dicen que han puesto muchos problemas para contratarlos, que muchos de los habitantes de Gramalote están hoy en día en la ciudad de Cúbota y ellos quieren trabajar, pero el salario que les pagan pues no es rentable para ellos ir y volver en esa cuestión. Lo que están pidiendo es que hagan unos asentamientos allá para que puedan por lo menos ellos estar allá el transcurso de la semana y el final del fin de semana venir acá. Y es que precisamente ha sido una lucha por parte del gobernador de Norte de Santander conseguir que esta mano de obra no calificada en su gran mayoría sea de los habitantes del municipio de Gramalote para que inicialmente ellos mismos sean quienes se encarguen de la reconstrucción de ese municipio que la naturaleza les quitó. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúbota. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.